Examen a la vista, se lo hice a todos ya, así que no... No, se lo hice a todos. Se lo hice a Karol, se lo hice a la pati, y la pati lo pasó con creces. Pero si veo bien, güey, ¿para qué va a ser? No, vos tenés, ¿cómo se llama? Previcie. No, y calvicie. También. Examen a la vista, rápido. Ya, ya, a mí. Examen a la vista, ¿qué dice acá? D, C, C, O, muy bien. P, C, N. Ahora te quiero ver cuando llegues a las letras chiquititas de abajo. A ver, dale, ahora. D, C, C, O, D, C, O, P, N. Ahora sí, en velocidad todo, rápido, rápido, velocidad a partir de ahora, ya. D, C, O, P, N. 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 Sigue, sigue, sigue. D, C, O, P, N. 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 ¡Qué idiota! ¡Qué imbecilidad! ¿Cómo no te diste cuenta? ¡Ay, no! ¡Me hiciste caer! La patica sigue y se siente arriba.